... Presenta este espacio, Rotoplast, trabajando para la prevención y educación vial. Y retomamos la charla con Gaby Lencina, como ustedes saben, responsable jurídica de la UNASEB. Hace un ratito le dejaba algunas preguntas planteadas, bueno, momento de retomar la charla. Bueno, gracias por esperar Gaby y seguimos entonces con la charla. Yo te planteaba de ir a ejemplos prácticos, ejemplos prácticos que tienen que ver con las multas, que era el tema con el que habíamos quedado, porque así lo vamos entendiendo. Viene un turista o extranjero o incluso un uruguayo a 120 kilómetros por hora en una zona de 90 en la ruta. Lo para la caminera, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué le retienen? ¿Qué no le retienen? Si es turista, ¿qué le dicen dónde tiene que ir a pagar la multa? Si es uruguayo, ¿cómo le llega la multa? Vamos a hacer un repaso básico porque lo quiero comparar después con Argentina y con Brasil. ¿Qué ocurre en Uruguay? Bien, en Uruguay, de acuerdo a nuestro régimen legal, se constata la infracción y la Ley Nacional de Tránsito, en realidad en vía pública, habilitó exclusivamente el retiro de la licencia de conducir, de los conductores, en el caso de constatarse que tiene alcohol en sangre o drogas. O sea que en ese caso estamos hablando de un exceso de velocidad. ¿Viene el inspector? ¿Me pide la libreta? Por lo tanto no le van a retirar ninguna documentación hablando de jurisdicción nacional. O sea que lo que van a hacer es realizar la contravención, o sea realizar el intervenido y le van a dar la boleta de la multa. No tenemos un sistema que asegure que efectivamente esa persona después vaya y pague. Si es argentino o brasilero, se queda con el papel. En el caso de que si la persona circulara al doble de la velocidad permitida, por encima del doble de la velocidad permitida, entonces ya eso constituiría una falta. Y ahí sí pasaría a un juzgado de paz departamental en el interior o a un tribunal de falta de montaña. Ahí no solamente retiro la documentación, sino que además va a juzgar. Ahí hay todo un proceso y se le aplica, no importa si es extranjero o no, en nuestro país ese proceso de falta. Si es uruguayo, no le retienen los documentos tampoco, pero ¿cómo le llega la multa? ¿Le dan el papelito y la tiene que pagar o en algún punto si no la paga le llega? Y bueno, esa es una de las deficiencias que tenemos a nivel nacional en cuanto a la aplicación y a la bajada de tierra de las leyes de tránsito. Porque tenemos un mecanismo en el cual, digamos, en el jurisdicción nacional, muchas veces esa multa se ingresa, quedan las bases de datos y muchas veces es porque voluntariamente la persona va y la paga. Lo que pasa en la realidad y en la práctica es que, bueno, digamos el buen ciudadano dice, bueno, yo sé que me aplicaron la multa, voy y pago y además a veces me dan a... Pero vayamos al caso del que no la paga. Del que no la paga queda ingresada. Y a veces sucede que incluso ni siquiera con la información a nivel de, por ejemplo, cuando va a vender el vehículo surge, porque no necesariamente... No es el vehículo, la multa. No es para el vehículo del vehículo. Las infracciones, primero que nada, son del conductor. Y eso también es algo que tenemos que afirmar y focalizarnos. O sea, quien comete la infracción es el conductor, no el vehículo. Es por defecto que en realidad después del conductor podrá quedar en todo caso asociada a una... Porque iba a circundar... Ahí es jurisdicción nacional, carreteras, por ejemplo, básicamente para entenderlo. Te traigo el nivel departamental. ¿Qué pasa ahí con el mismo caso? Alguien que se excede en velocidad, no le pongamos que va a 110, sino que va a 90 o 80 en una calle de 60, un límite en donde no está duplicando la velocidad, pero sí le competen. ¿Qué le pasa al turista y qué le pasa al uruguayo? Bien, las consecuencias son las mismas. Desde el punto de vista de que se contrata la infracción, se aplica la sanción. ¿No hay retiro de documentación? No, no hay retiro de documentación, estamos hablando de un exceso de velocidad. ¿Por qué? Digo, bien claro, la Ley Nacional de Tránsito estableció que el retiro en vía pública es en caso de constatarse que la persona tiene alcohol u otras drogas. El resto de situaciones de retiro son a nivel administrativo. Podría pasar que, por ejemplo, la Intendencia definiera que ante determinado tipo de situaciones de circulación se retira la licencia a conducir. Ahora, la libreta de propiedad del vehículo, la cédula de identificación, como se le llama también, es potestad absoluta de los gobiernos departamentales regular en qué circunstancias se puede retirar. Entonces, hay departamentos que consideran que sí, que se puede retirar la libreta de propiedad en caso de circular acceso a velocidad. O sea, entonces ahí va a ver, a analizarse en qué departamento se cometió la infracción para saber si efectivamente se puede retirar o no esa libreta de propiedad. Supongamos que si le retiran la libreta, claramente el turista o el uruguayo tendrá que ir a recuperar la libreta pagando la multa. Si no le retiran la libreta del vehículo o la propia, ¿qué le pasa? Porque al uruguayo eso va al sucibe, en definitiva. La multa le aparece en el sucibe cuando... Exacto. Esa sí le va a aparecer en algún momento y la va a tener que pagar. Está vinculada al auto, a la patente. Exacto. Ahora el turista le queda el papelito. Y el turista le queda el papelito.